¡Suscríbete al canal! ¿O tristeza y decepción porque el Partido Republicano, que es como una decisión interna de la UDI, al menos en parte, cuadriplicó a la UDI, sacó más o menos cuatro veces los votos de la UDI? ¿Cuál de los dos sentimientos prima, quizás tan combinados, pero en qué dosis? ¿Cómo está el ánimo interno? Mira, la realidad es obvia porque somos una institución llena de personas. Hay gente que está dolida y hay gente que está contenta. ¿Y Guillermo Ramírez? Guillermo Ramírez está contento. Yo sé que es para todo decir esto, pero yo igual me siento un poquito padre de la guagua. ¿De la guagua republicana? No, de proceso constitucional. Me tocó estar 100 días con reuniones a veces de 10, 12 horas, negociando ahí en la mesa en el famoso grupo de los ocho, que después terminamos siendo como 15. Hicimos los mejores esfuerzos por llegar a un buen acuerdo, creo que se logró. Y yo lo que veo hoy día es que después del domingo 7, estamos más cerca del objetivo de tener una buena constitución para el país que sea aprobada el 17 de diciembre. Y eso a mí me tiene muy satisfecho. Pero después el tema constitucional, pero le quiero preguntar primero por la relación con el Partido Republicano. ¿No amenaza con comerse, absorber a Chile Vamos? Ya sabemos que hay muchos alcaldes y concejales de Chile Vamos que están pensando con quién se sacan las votos el próximo año. ¿No ve un riesgo grande para la UDI, digamos? O sea, si no lo ve, digamos, creo que tenemos un primer problema quizás. A ver, vamos por partes. Nuestra relación con el Partido Republicano es... ¿Cómo decirlo? Cuando conversamos sobre los temas políticas públicas, relación con el gobierno y entramos en el detalle de los temas específicos como seguridad o economía, tenemos una coincidencia que es evidentemente muy cercana. Los principales dirigentes del Partido Republicano estuvieron todos en la UDI hasta hace muy poco. Entonces, nos cambiaron de opinión respecto a los temas fundamentales de un día para otro. Pero evidentemente que cuando uno tiene una contienda electoral y trata de diferenciarse, uno se da cuenta que aquí tenemos un Partido Republicano que creció mucho. Habrá que ver cuánto hay de... Y eso lo dirá el tiempo. Cuánto hay de identificación con las ideas republicanas. Cuánto hay de castigo al gobierno. ¿Y quién lo más dejaron al gobierno? El Partido Republicano. Bueno, así que voto por ellos. Hay que ver si ellos fueron capaces de capitalizar un tema en particular, que fue el tema de seguridad. Pero como sea, evidentemente que nosotros tenemos un desafío. Y tenemos que ver cómo nos vamos a relacionar con nuestros socios. No solamente con el Partido Republicano. También cómo nos vamos a entender con Renovación Nacional y con Evópolis. ¿Y en los próximos 10 años usted se ve en un proyecto político más bien con el Partido Republicano o más bien con Evópolis, sabiendo que ambas cosas no parecen ser muy compatibles? A ver, va a depender mucho de cómo salga la Constitución. Porque tú sabes que los sistemas electorales, los sistemas políticos, definen al final cuántos partidos vas a tener y cómo se va a comportar la estrategia electoral y política. Aquí la semana pasada el senador Osandón decía, tenemos que salirnos de Chile, vamos. ¿Cómo? Tú hoy día en una columna criticabas el tema del sistema por el cual se mete la mano en la urna. No, yo no lo criticaba. Yo decía que los que critican... Que haya una inconsistencia. Claro, se critica por la paridad, pero no que en este sistema también se metería la mano en la urna. Y tú tienes razón. No son exactamente iguales, no son totalmente equiparables. Da lo mismo las razones, las podemos conversar después si tú quieres. Pero yo por esa misma razón de no meter la mano en la urna, por ejemplo, yo preferiría que la Constitución dijera que están prohibidos los pactos entre partidos políticos. Y si eso ocurriera así, si esa fuera la solución que finalmente se encuentre para que no haya atomización de partidos, que es la que propone PPAUT, por lo demás, tendríamos un solo partido de derecha. ¿Un solo partido de dónde hasta dónde? Bueno, de toda la derecha probablemente, así como está hoy día dibujado. ¿Republicanos hasta Evópolis? Y tendríamos, como ocurre, no sé, por el partido republicano norteamericano, tendríamos primarias internas. Un gran partido con muchas facciones. Ni entre el diputado. Cosa que es muy rara en la derecha, pero es más común en la izquierda, después de tener un montón de lotes en la interna. Todos estos partidos nuevos que se han creado, los amarillos, todos estos que están, de alguna manera, emergiendo, ¿toman contacto con ustedes o ellos plantean una situación de centro distinta, por provenir muchos de ellos también, de la centro izquierda? Los demócratas, por fin. Nosotros tuvimos con ellos un acercamiento muy fuerte durante la conversación del proceso constitucional. Fuerte. Estuvimos de acuerdo en muchos temas que teníamos que plantear ahí en esa mesa y actuamos en algunos temas, no en todos, como bloque. En la conversación constitucional en la interna. Algún día contaremos todo lo que pasó ahí adentro. Pero cuéntalo, estamos en un programa... Pero hoy día, por ejemplo, depende del tema, hay coincidencias con ello y a veces no. Por ejemplo, la preocupación que hoy día está ocurriendo con el tema de la ISAPRI en el Senado se vio claramente de que hay un diálogo y que hay un proyecto que ellos firmaron de reforma constitucional, demócratas con Chile Vamos, que intenta solucionar el problema. Pero ahora nuestros temas los que estamos muy alejados. Al final ellos no son parte de la coalición, pero sí son hoy día una fuerza de centro que por lo mismo a veces en algunos temas tienen una gran coincidencia con nosotros. Diputado, quería preguntarle, usted habla de esto que le estaba preguntando a Daniel de Republicano, ¿cuál es la diferencia entre la UDI y Republicano en términos ideológicos, valóricos, de visión del mundo? Mira, un esquimal es capaz de ver distintos tipos de blanco. Una persona común y corriente, no. Bueno, nosotros somos como, los que estamos en política somos como los esquimales. Una persona del PPD te puede decir que las diferencias con el partido radical son infinitas y uno mira desde afuera y dice cuáles. Ya, pero los que votan no son esquimales. Está bueno para dónde así. Entonces, yo creo que desde afuera la gente ve a la derecha como un todo. Ustedes que son personas hiperinformadas porque son periodistas destacados, uno que está metido en política es capaz de ver, de distinguir esas diferencias. Pero olvídate la cantidad de gente que me llamó al día siguiente a la elección el 7 de mayo. Yo estaba en el programa de radio que tengo con Pepe Autos todos los lunes y me llovían, me llovían los whatsapps y los twitters felicitándome por el resultado. ¿Como si usted fuera republicano? No, como ganó la derecha. Tenemos dos tercios de la... Diputados. Porque no se distinguen esos tipos de blancos. Por eso me llamó tanto la atención la semana pasada cuando el senador Sandón dijo hay que salirse de Chile, vamos. Tiene un ojo de esquimal, pero así... En esa misma silla. En esa misma silla. En esa misma silla. O no nos distingue de Evópolis, sino que Chile Vamos es una sola cosa, ¿eso perjudica o beneficia a la UDI? Sí, diputados. Y es una buena pregunta. Contéstala. Yo creo que hay cosas que nos benefician, cosas que no, pero el desorden que hay en algunos otros partidos de la Alianza, a veces las votaciones, que permite, que hace que se pierda nitidez en el proyecto político, ciertamente yo creo que perjudica a la UDI. ¿Se refiere al ROE y al salario mínimo? Claro, porque nosotros en la UDI votamos en contra, por ejemplo, en alguna de esas materias, y nuestros socios ahí, algunos en contra, otros a favor, y eso al final le quita nitidez al mensaje. Claro, pero a lo mejor tenían la convicción también ellos. Sí, yo no estoy hablando que lo hagan por conveniencia, porque son populistas. Estoy hablando de que a veces ocurre que cuando tú formas parte de una coalición que se desordena y la gente no distingue los distintos tipos de blanco y lo ve como un todo, todos los que están ahí terminan siendo perjudicados. Y yo por eso, a diferencia de Osandón, que cree que el RR tiene que separarse de Chile Vamos, yo creo que tenemos que buscar la forma de actuar mucho más en conjunto. Diputado, pero una pequeña pregunta de los esquimales a propósito de los blancos. Usted antes dijo en The Clinic, es lo mismo que el Frente Amplio a propósito de los republicanos, critican a quienes están dispuestos a dialogar tratándolos de cobardes o amarillos. Ahí no era nada blanco, era más súper distinto. No, 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 y eso fue lo que ocurrió, y sostengo esas palabras, eso fue lo que ocurrió en el proceso constitucional. O sea, la mayor cantidad de piedras que yo recibí no vinieron de la izquierda. Sí. Vinieron de nuestro sector y particularmente del Partido Republicano. No era blanco tan luego, digamos. No, porque yo, el 7 de diciembre en la noche, igual que muchos chilenos, estaba esperando con mucha atención lo que decían José Antonio Caz, Cristian Valenzuela, Arturo Esquella. ¿Qué dije? 7 de diciembre. perdón, 7 de mayo y cuando ellos interpretaron el triunfo y dijeron, bueno, ya nos fuimos al carro y vamos a ser responsables y esto tiene que resultar yo respiré hondo y hoy día estoy contento a tu primera pregunta estoy contento porque no era el tono que tenía los republicanos el 6 de mayo exactamente bueno, podrían no tenerlo en 3 días más tampoco hubo un estudio de Instituto de Libertad que mostraba quiénes eran a los que más criticaban a los republicanos en sus redes sociales yo estaba en el cuarto lugar y la razón por la cual yo estaba en el cuarto lugar era porque estaba sentado en la mesa de negociación en el tema constitucional que eso mismo le iba a preguntar bueno, pero hoy día se subieron al carro del diálogo y de llegar a un buen acuerdo son como lo mismo la UDI republicano en temas de fondo hay muy pocas diferencias obviamente que en el camino nos vamos a encontrar con diferencias pero en temas de fondo hay pocas diferencias ahora en la política las formas son muy importantes pero ahí hay diferencias pero Guillermo, hay un punto que no se puede obviar y que es el punto de que claro, tú de pronto tienes a un partido que está hablando de una manera distinta que les parece más agradable pero ojo, en gran parte lo está haciendo porque te puede pasar cinco veces en votación y por lo tanto tiene todas las herramientas como para poder tener un tipo de juego político que no tenía cuando era el partido más chiquitito que nadie lo quería en la derecha o que se encontraban que era demasiado parecido a lo que era la dictadura y por lo tanto no no, hoy día creció la gente le dio apoyo y puede y tiene más apoyo que tú lo mencionaste muy bien que la UDI lejos y que el Renovación Nacional lejos por lo tanto se puede dar el lujo y lo está haciendo bien lo puede dar el lujo de empezar a a conversar sobre líneas que en otras circunstancias probablemente lo hubiesen hecho punzante pero ahora es el mayoritario tiene que él es el mandado a ordenar cualquier coalición donde esté ya no ustedes y ese problema es un problema no sé si es que es interesante para la derecha o es preocupante para la derecha a ver en política esto es como una frase que todo el mundo dice que una semana es un año una eternidad no sé qué hay otra forma de decirlo a ver en política los piojos se matan de a uno hoy día el piojo que hay que matar es el piojo constitucional nosotros tenemos que asegurarnos de que aquí al 17 de diciembre salga una buena constitución que sea aprobada por una gran mayoría y cerrar esta crisis institucional que partió el 18 de octubre darle certeza jurídica al país y permitir que Chile vuelva a crecer y hablar de los temas que tenemos que ir solucionando en el camino a través de la política de ese punto de vista Guillermo de ese punto de vista esa opción absolutamente desconoce cualquier intento de no tener nueva constitución o sea boicotear el proceso digamos yo creo que hoy día salvo grupos radicales de izquierda Jadwe que amenaza con nuestro estallido o el alcalde Chac que antes de los resultados del 7 y 7 ya decía que había que votar rechazo y todo eso y antes de conocer el texto salvo esos grupos muy extremos que en la derecha pueden haber lotes así también yo creo que la gran mayoría y creo que también el caso del partido republicano están porque esto resulte ya pero hablemos de esos lotes de la derecha que podrían eventualmente boicotearlo cuando dice está contento o no el escenario es bueno usted dice trabajamos 100 días intensamente en el acuerdo político de diciembre cierto que le da continuidad al proceso constitucional y sin embargo hay voces desde el partido republicano que dicen nosotros no tuvimos nada que ver con las 12 bases así que incluso las podemos relativizar ¿qué le pasa a usted con eso considerando que se supone que van a ser aliados y que son todos parte de lo mismo? Bueno en términos personales me incomó un poco la frase porque el grueso de las bases la escribimos con Diego Chalper en el computador de él ahí en su oficina llegamos con el papel y sobre eso trabajamos entonces me siento un poco ofendido a veces cuando dicen nosotros no firmamos esta cuestión pero luego se me pasa cuando escucho a los líderes del partido republicano que tienen la gracia además de ser un partido ordenado vertical que son ordenaditos que dicen no nosotros vamos a respetar estas 12 bases estamos dentro de la institucionalidad porque sabes que Carola y es bueno que esto así sea cuando al partido republicano muchos les dijeron que eran extremos para ellos era una defensa muy grande porque ¿qué significa ser extremo en derecha o en izquierda no respetar la ley o sea no respetar las 12 bases significaría ser extremo no respetar la democracia o simplemente creer en ella como una cuestión instrumental llego al poder y luego no la respeto no sé fomentar o tolerar al menos la violencia como ocurrió con el 18 de octubre o sea usted no está de acuerdo cuando el gobierno hace una distinción entre la derecha democrática donde está la UDI y se supone que sabemos que se refieren a los republicanos en ese sentido ¿el partido republicano es demasiado evidente y burda la intención del gobierno de intentar dividirnos como no tienen mayoría en el congreso entonces ya dividen será veamos como metemos una cuña es totalmente absurdo ok dicho eso ¿usted no cree que sea un partido de ultraderecha bajo la definición conceptual que existe en el mundo? creo que los dirigentes que hoy día dirigen el partido republicano no son de ultraderecha o sea puede haber militantes que sean de ultraderecha sí por supuesto que sí pero yo creo que los dirigentes no lo son hoy día son estos dirigentes que están dirigiendo este proceso y eso a mí me tiene tranquilo y sobre la discusión legislativa cuando el partido republicano vota en contra cualquier cosa que proponga el gobierno y vemos por ejemplo con el royalty que en el senado la UDI negocia llega un acuerdo se termina votando en la comisión de haciendo de minería en las dos de manera unánime el royalty y abajo la UDI como que se alinea con el partido republicano entonces ¿por dónde va la mano? ¿ustedes van a van a plegarse a esa postura de nada para el gobierno o más bien una cosa dialogante como está pasando arriba? no nosotros a ver la UDI desde su inicio ha sido un partido de derecha muchas veces catalogado por la izquierda como demasiado duro pero la verdad es que la UDI desde sus inicios ha sido un partido bien clarito de derecha granítico pero siempre dispuesto a llegar a acuerdos desde la elección de Gabriel Valdés el 11 de marzo del 90 en el senado pasando por todos los acuerdos con el presidente Lago la presidenta Bachelet como la versión básica solidaria el plan auge no tengo idea mil cosas que la creación de seguros es antigua mil cosas que fueron producto de un acuerdo nosotros siempre hemos estado por los buenos acuerdos para Chile y eso nos va a cambiar y no cambió el 7 de mayo por ejemplo nosotros estamos intentando empujar el carro y que conversemos en serio y discutamos en serio la reforma a las pensiones creemos que es urgente que se pueden mejorar que es un tema demasiado importante que ya han pasado dos gobiernos pero salario mínimo y royalty ¿qué pasa ahí con esas votaciones? salario mínimo y royalty en el caso del salario mínimo yo nunca había visto a las pymes tan de cabeza en contra de un proyecto fue por eso fue una locura es que nosotros hemos votado en la UDI hemos votado por lo menos de que yo soy diputado son cinco años hemos votado siempre a favor de los reajustes salario mínimo incluyendo el del año pasado el presidente Boric porque nunca nos había tocado ver a las pymes en las situaciones en las que están hoy día y diciendo las cosas que decían en la comisión decían 2019 estallido social 2020 pandemia 2021 pandemia 2022 inflación récord 2023 nos quieren meter seis puntos de cotización adicional entonces no damos más vamos a quebrar en ese escenario nosotros decíamos las ayudas de gobierno son insuficientes pero varias pymes cambiaron de opinión varias organizaciones de pymes y por eso cambiaron porque el gobierno ofreció más pero para que el gobierno ofrezca más uno tiene que resistirse en el congreso porque si no porque iban a ofrecer más diputado se lo podrían haber hecho también con el gobierno del presidente Piñera ¿quién? usted mismo así probablemente no hubiese salido los 10% de los retiros oye perdona pero después del IFE que era una millonada de plata a la calle y que nunca se había hecho nada igual y el estado se desfinanció igual terminaba aprobando el diputado ¿qué número era? ¿el tercer retiro? ¿diputado? ¿ustedes votaron en contra de los retiros? yo fui uno de los 11 diputados que votamos en contra siempre todos los retiros incluso el del presidente Piñera diputado yo no quiero llegar para atrás porque me llamó la atención algo que dijo y que es un paralelo con la entrevista que le hicimos antes al presidente del PPD porque la transición nos dio dos nuevos partidos en la historia de Chile perdón por la vuelta que fueron el PPD y la UDI y el PPD era un partido instrumental que explicó muy bien Paula que era instrumental y que probablemente ya pasó su ciclo yo no puedo pensar que la UDI también estaba asociada a la constitución a la defensa de la constitución digamos de Pinochet del 80 o del 89 como uno quiera llamarla entonces me surgió esta pregunta escuchándola usted pensando en un gran partido de derecha donde la UDI se disuelva ¿usted cree que el ciclo histórico de la UDI en parte ya se cumplió y que hay que pensar en una nueva forma política? ¿va por ahí la cosa? no, no, no yo creo que la UDI perdona termina la pregunta sí, sí porque la tesis implícita es esta que la UDI sí tenía un fin como partido de transición para proteger la institucionalidad que venía digamos del 80 al 89 como usted quiera llamarlo ¿está de acuerdo con esta tesis general? mira, yo no conocía a Jaime Guzmán lo asesinaron cuando yo era muy chico pero tengo ciertos vínculos emocionales yo estudié derecho en la católica fui presidente del movimiento enemial que lo fundó él estoy en la UDI trabajé en la fundación Jaime Guzmán o sea hago clases en la facultad de derecho de la católica en la sala Jaime Guzmán a veces me toca bueno pero yo no me metí a la UDI para defender la constitución de Jaime Guzmán por ponerlo en los términos que tú lo estás planteando o sea yo llegué a la UDI porque el cuerpo de ideas del partido los pilares que tiene a mí me identifican y creo que están plenamente vigentes para los desafíos que vienen hacia el futuro creo que en política la UDI ha tenido la gracia de que normalmente ha sido un partido bien predecible que aplica sus principios al que le guste bien y al que no no pero aplica sus principios los distintos problemas que se van suscitando en la sociedad pero siempre con ánimo de hacer buena política pero la UDI popular se quedó sin pueblo porque se lo llevó el partido republicano ya pero una golondina no hace es primavera o verano es una golondina más de verdad diputado entonces sí al partido republicano le fue muy bien pero me remito a mi respuesta anterior vamos a ver cuánto de esto es una identificación con las ideas y cuánto es necesita más de una elección para saber si la golondina y sobran o no el senador Chaguán decía hoy día que había que hacer un Chile Vamos 2.0 mejorarlo ¿usted está de acuerdo entonces con seguir en ese lugar y seguir ampliándolo y seguir mejorándolo? yo siempre he sido la idea que yo sé que a muchos en mi sector no les gusta yo siempre he sido la idea que todo lo que está a la derecha a la izquierda tiene que estar unido ya ¿y qué le pasa a usted entonces con algo que se supo ayer porque lo publicó la tercera que un histórico dirigente rehen Renato Sepúlveda que además fue director de desarrollo comunitario de Itacura admitió ante el fiscal el uso de plata en campañas políticas de la municipalidad de Itacura de este tremendo fraude al fisco bueno a mí me han preguntado mucho este tema porque yo soy diputado de la zona me repito a lo que he dicho siempre esto se tiene que investigar y la responsabilidad tiene que ser sancionada con lo que establece la ley o sea sí pero no sí pero no pero pero tuviste tú alguna vez siendo diputado de la zona ¿túviste alguna vez antes de que pasara esto algún tipo de olfato de que las cosas no nada para mí para mí de verdad fue un un shock no shock es una palabra muy fuerte lo voy a decir pero me arrepentí una sorpresa para mí fue fue una sorpresa de verdad que efectivamente como yo soy diputado de la zona conozco al exalcalde Torrealba y fue una sorpresa totalmente inesperada todo lo que ha ocurrido pero por muy sorpresivo que sea yo insisto acá se tiene que llegar al fondo del asunto y si y si ocurrió lo que aparentemente ocurrió tiene que sancionarse con las penas que establezca la ley y si no se tendrá que sobrarse pero uno no puede tener doble estándar en esta materia diputado usted es bien duro de repente para criticar lo que está pasando en el otro lado tiene todo el derecho por cierto pero ¿qué reflexión hay de esto? porque esto realmente ya el escándalo de Itacura no tiene borde y esto puede terminar no sabemos en qué digamos a qué tiene alguna idea de qué campañas se pueden haber financiado y qué van a hacer ustedes con esto no por supuesto que no tengo idea a qué campaña se refiere el dirigente de renovación nacional por lo pronto tú niegas absolutamente que haya caído un solo peso a tu campaña de la zona cero además que perdón pero yo cuando yo competía contra tres diputados en ejercicio de renovación nacional no ahora yo no tengo idea no quiero mancharlos a ellos pero fue mala desafortunadamente la frase que acabo de decir no tengo idea a quién le pueda llegar esa plata yo obviamente que no soy de ese partido para mí fue una sorpresa absoluta creo que se tiene que investigar a fondo y las acciones tienen que caer con todo el rigor de la ley y me parece impresentable si todo lo que se dice tú me dices que soy muy durado con la izquierda si todo lo que se dice es verdad es impresentable es triste es una traición a la buena política es una traición a los vecinos no sé cómo ponerlo en ese distrito crecieron los republicanos de hecho Gonzalo de la Carrera y Cristian Araya son diputados del partido republicano que yo entiendo que no tienen digamos una relación muy cercana con usted siendo diputado del distrito usted mismo ha dicho que es de los cuartos más criticados como en el mundo de una derecha más extrema y como jefe de bancada tiene que ser un trabajo de contención también de quienes pudieran verse en la tentación de querer cruzar hacia una fuerza política que está en el primer lugar y con la que comparten ADN como decía Daniel ¿cómo va a ser ese trabajo considerando que usted también fue muy cercano como un representante de su generación a José Antonio Kass que lo formó a muchos de ustedes? Sí bueno a mí no me formó pero sí tengo pero no soy particularmente cercano a José Antonio Kass pero sí soy muy muy cercano lo considero mi amigo y tuvimos un camino durante muchos años juntos con Arturo Esquella con el presidente del partido republicano desde la universidad derecho de la universidad y punto en el movimiento general trabajamos junto en la fundación Jaime Guzmán él fue el responsable que yo cuando no cachaba nada de política terminara secretario general del partido en fin tengo un cuento con él largo y confío plenamente en él y lo considero un tipo extraordinario pero a tu pregunta yo he conversado con todos los diputados de la bancada con los concejales y alcaldes de mi distrito que no tengo pocos y nadie tenía garantías al partido republicano Daniel Masui decía hace un rato la tentación de tantos alcaldes y concejales que están pensando en lo que ha salido de la prensa porque la carta de renuncia José Antonio Casas me la entregó a mí pero después de la elección ¿hay goteo? no por el momento todo está tranquilo los periodistas hablan de que hay muchos concejales y alcaldes que están pensando en el país republicano no dan nombres yo no tengo idea de quiénes son pero con las personas que yo he conversado está todo más o menos tranquilo reunión formal con el partido republicano no han tenido ¿cierto? reunión formal de sentarse la UDI no hemos tenido pero yo creo que para efectos de la estrategia en la convención o en el consejo constitucional tenemos que tener esa reunión sin duda muy breve sobre eso ¿qué es lo que tendría que hacer el consejo con el texto de la comisión experta? en la reymate dijo no debería virtualmente casi tocarlo si se toca mucho se entra en riesgo ¿a usted ese texto le parece grosso modo razonable? sí yo ya empecé a leer el texto y hasta ahora lo que he leído lo considero muy razonable creo que la virtud de haber logrado un acuerdo desde el partido comunista al partido republicano es justo lo que la gente quería ver dota el texto de legitimidad obliga a todas las partes en el consejo a tratar de respetar el grueso del texto yo creo que solamente es una buena noticia pero obviamente que cuando tú haces un acuerdo así de transversal hay cosas que no quedan resueltas porque no hay acuerdo está el tema de salud y hay otros temas y eso el consejo lo va a tener que arreglar y está bien que así sea cuando nosotros pensamos el proceso tú lo ponías creo hoy día en tu columna no sé si fuiste tú quien leía pero creo que el tiempo nos está dando la razón de que era importante tener una mixtura entre expertos una segunda instancia que fueran personas electas con los bordes que hizo el congreso de tal manera de que muchos participen de que vayan encajando las piezas y que finalmente tengamos una constitución que nos represente pero hay vacíos todavía después de y van a ver cuando se les entregue el texto a los consejeros y es parte del plan porque esto no es simplemente una pantalla no es simplemente una puesta en escena la gente votó por personas que van a escribir una constitución y tienen que hacer esa pega y significa que los espacios en blanco o aquellas cosas más polémicas las pueden cambiar o rellenar y es parte de su pega habrá tiempo para conversar sobre eso cuando ya tengamos un poco más de información al respecto Guillermo Ramírez muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes hacemos una pausa y volvemos con el ojo y volvemos con el ojo Gracias por ver el video.